El ciclo La Falda Bajo las Estrellas se ha convertido en un verdadero éxito de las sierras de Córdoba. El fin de semana pasado estuvo el bajista Pedro Aznar y 4.000 personas lo aplaudieron de pie. Como no podía ser de otra manera, Punto María estuvo ahí para traerte estas imágenes. El ciclo La Falda El mundo vuelve a empezar Soñar y volveré a soñar Y volveré a soñar Como la vida está escribida Seguirá atrás Con un poquito en el canal Ella se perdió Porque suponía Lo que debería pasar Ella se perdió Entre las palabras Esperando que habrá del mar Siento solo Que no le decía Oía Muy mal Ella fue y volvió Por caminos ciegos Sé que un poco fuego Al pasar Ella fue y volvió Ya se encontraría Un tiempo que no quería Criar Siempre veo fantasmas Que no había Veía No había No había No había No había Vale Seguirá atrás No había Nada en la vida Esologó Estoy sufriendo como mi hermano Siempre pensando en que hay alguien más La mamá estoy lleno de mi lugar Es que de verdad no había Será que esta vez es el día ¿Quiere que esto para que se me va? Es que de verdad no había Será que esta vez es el día ¿Qué sientes? Estos sonidos Estos sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!